¿Qué hizo el presidente regional? El presidente regional se ha terminado, el laboratorio del agua lo han desarmado, no sé cuándo estará nuevamente armado, y el resto de obras, lo que no termina todavía es electrificación rural, que es el PAFE 3, y bueno, en tres ciudades no se ha podido terminar. El famoso PRER, ¿le dejaron ustedes también? Claro. ¿El PRER 1? Por supuesto. ¿Y hay un PRER 2? Y también se dejó PREDECI, PREDECI también de alimentación y nutrición, mejoramiento de la calidad educativa, es decir, quedó todo, pero quedó todo financiado. Bueno, pues usted le dejó muchas cosas a Gregorio Santos. Claro. ¿Y por qué la gente ve tan mal el gobierno del presidente Santos? No entiendo, si usted le dejó supuestamente grandes, un gran monto económico, hay que decirlo, y además muchas obras para aquel. Bueno, la gente pues se da cuenta, dice, cuando las obras son de un gobierno anterior, el presidente actual tiene que decirlo, yo siempre he sido muy claro en eso, por ejemplo, yo recibí la presidencia del señor Felipe Pita Gastelumendi, y cuando fuimos a Cajabamba, siempre lo he dicho, a inaugurar el Colegio del Rosario, o cuando se inauguró acá la carretera asfaltada de Yacanora, Baño de Link, etcétera, etcétera, siempre había que hacer mención. Vengo a inaugurar la obra iniciada por el gobierno anterior, y a nosotros nos ha llevado el honor de culminar la obra. Eso nunca dijo, eso nunca dijo el presidente Gregorio Santos, además inauguró el hospital, recordará, y es curioso porque inauguró el hospital regional de Cajamarca, y se quejó después de unos meses que el hospital estaba una desgracia. No servía, exacto. ¿No? Igual en el laboratorio del agua. ¿Tan mal dejó el hospital usted, don Jesús? No, yo he ido hace 15 días a ver eso, y no pasa nada, el hospital tiene una estructura totalmente adecuada y un equipamiento envidiable. ¡Gracias!